Hola, en el vídeo de hoy he hecho unos muffins de plátano y Nutella Nada, son unos muffins de plátano y luego por encima el chocolate de Nutella Me encanta esta combinación, creo que van perfectamente Y no sé, como cuando tenéis ese dulzor en la boca cuando tomáis un trozo de chocolate Pues esto es lo que a mí me encanta, me encanta esta combinación Así que estos son los siguientes ingredientes Los ingredientes son 80 gramos de azúcar moreno, 80 gramos de azúcar normal, 150 gramos de mantequilla Vamos a necesitar dos huevos Cuando tenéis los plátanos así, bien marroncitos Así es cuando mejor están, es cuando mejor se puedan hacer muffins o tartas o lo que sea Porque da el sabor dulce del plátano y tiene ese sabor más a plátano Si estaría amarillo no vais a tener el sabor a plátano Vais a tener un agrio sabor de plátano Vamos a necesitar una cucharita de levadura, una cucharita de bicarbonato, una pizca de sal 250 gramos de harina Y también vamos a necesitar Nutella Esto los moldes con sus capsulitas para los muffins Y también tengo el horno a 180 grados ya precalentado Lo que voy a hacer al principio es poner los plátanos Sé que dan asco así pero son los mejores así cuando veis que blanditos son Y si lo ponéis en el horno para media hora también vais a tenerlos Están amarillos Los voy a poner en un bol para machacarlos Nuevamente pongo unos por los muffins Pongo nuevamente entre 2 a 4 Depende del tamaño En este bol voy a añadir la harina Bicarbonato, levadura y la sal Y mezclo un poquito Si queréis lo podéis hacer a mano como lo estoy haciendo ahora O si no coger el mixer y mezclarlo Y aquí voy a añadir el azúcar Y el plátano También la mantequilla Y voy a mezclar bien Con mucho cuidado que no se vaya por todos los lados como siempre Voy a añadir Los dos huevos Y mezclo bien Y ya lo que voy a hacer es añadirlo a este bol A los ingredientes secos Y empiezo a mezclar Así ha quedado al final la masa Es muy simple, súper rápido de hacer Cuando tenéis prisa, si queréis hacer algo Por la mañana o algo Esto en nada lo tenéis hecho Y lo voy a poner 3 cuartos Y ahora esto es lo que mola más Vamos a poner una cucharita De Nutella en cada uno ¿Vale? Y ahora con un cuchillo Vamos a dar vueltas Y por dentro Así que por dentro vais a tener un poquito de Nutella Y por encima Mmm Si queréis poner más Nutella Perfecto Bueno, así de simple son Vamos a ponerlo en el horno A 180 Como he dicho Ya está precalentado A 20 minutos Ya salieron del horno Estuvieron 20 minutos Han hecho 15 muffins Y si veis Cuando dais un bocado Tenéis plátano y Nutella Y... Es que Combina también La Nutella y el plátano No sé si habéis tomado alguna vez Crepes Con Nutella y plátano Está riquísimo Intentarlo en casita Bueno, si no estáis suscritos a mi canal Suscribiros Y recuerda que me podéis seguir En todas mis redes sociales En mi otro canal con mi hija Y nos veremos en el siguiente vídeo Que tengáis un buen día Adiós